Ciudadanos denuncian que debido a la falta de cultura, habitantes en condición de calle vienen realizando daños a los inmuebles de la ciudad, como las canastillas para recolectar las basuras, las bancas, los faroles, los paraderos de buses, las tapas de las alcantarillas y otros objetos de utilidad ciudadana. En las siguientes imágenes se observa como personas sin amor a la ciudad prendieron candela dentro de una cesta de basura, sumado a la ausencia de autoridad. Porque no merecemos una ciudad tranquila, que funcionen las cosas, que no se resisten esta clase de casos.